¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, sabemos lo fácil que es frustrarse cuando nos sentimos retenidos, cuando no podemos llegar del punto A al punto B, porque algo se interpone en nuestro camino. Obstáculos que han estado desde el que nacemos y de los cuales debemos aprender a superar o, como Maxwell nos asegura, ver los obstáculos como oportunidades. ¿Pero cómo? Pues bien, hoy en Estilocracia trataremos el cómo utilizar los obstáculos en la vida como oportunidades, en lugar de impedimentos. Quédate para saber cómo aprovechar hasta el más grande obstáculo de tu vida. 1. Los obstáculos. Todos, absolutamente todos, sabemos lo que es no poder avanzar con tu objetivo porque se nos presenta un obstáculo, 1. Una barricada que impide nuestros pasos y a su vez impide llegar a donde queríamos ir. 2. No te sientas mal al respecto. El camino a tus metas y sueños no son fáciles, así que hazte de la idea que los obstáculos siempre estarán allí para retrasarte, pero que nunca sean lo suficiente meritorios para detener tu impulso de avanzar. Sin embargo, frustrarse por ello es natural, pero aprende a lidiar con esa emoción. Ese control te llevará al siguiente punto. 2. Una lección. Sé paciente. Maxwell, para ilustrar los frustrantes momentos en los que nos detenemos por los obstáculos presentados, nos cuenta una de las lecciones más significativas que nos dejó su padre. Relata que cuando aprendía a manejar, su padre se sentó en el asiento del copiloto y con un libro en la mano lo metió en la guantera. Su primer consejo fue, habrá momentos en que te toparás con paredes, barricadas y trenes, por lo que tendrás que parar por un tiempo. Mantén un libro en tu guantera. Así cuando esperes a alguien, abre el compartimiento. 3. Una oportunidad. El consejo de su padre significa que debes tomar un obstáculo o una barricada para convertirla en un momento para el aprendizaje, el crecimiento y el reposo para tu avance seguro cuando ese obstáculo lo superes. Detener tus pasos a tus metas no siempre es algo negativo. Si sabes cómo hacer que hasta la pausa sea provechosa para tu conocimiento, para planificar, para recuperar fuerzas, haz que los obstáculos sean una oportunidad para mejorar. Los obstáculos son pruebas que te pueden detener completamente o que puedes aprovechar para mejorar. Obstáculos que te ponen a prueba para ver si eres lo suficientemente creativo para superarlos o aprovecharlos. Pero, cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de lo dicho por Maxwell? ¿Siempre se puede sacar provecho a algo negativo como un obstáculo? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima, Estilócrata.